Y ya tenemos un artista panameño que reside en México. Buenos días, Carreyó. Bienvenido a La Cocina de Ají. Está presentando tu nuevo tema, Eres un Paisaje. Cuéntalo todo. Eres un Paisaje es dedicado a la mujer. ¿Cómo a veces tratan de ponerse tantos maquillajes y tantas cosas encima que en verdad nosotros la queremos ver naturales y hermosas, perfectas? Pero a la vez el video... Te voy a decir, ahorita, oye, estás bien paisaje. ¡En mi palo! Eres un paisaje sin maquillaje, es lo que digo. Pero a la vez el video narra como la secuela de una historia que venimos contando de Jaime, la canción anterior, de un chico que le hacen bullying de pequeño. ¿Cómo podría él actuar de grande? Pero aún así, a pesar de su pasado oscuro, encuentra el amor. Encuentra su otra chaqueta gris, como su otra media naranja en este video. Y decide enfocar todo en la energía positiva. O sea, que una historia lleva a la otra. Exacto. Este nuevo disco, Cómo escribir un camino, va a narrar la historia de Jaime. Cómo se enfrenta a su miedo, se enamora, luego se desenamora y luego encuentra su propio camino. Y es la idea, ¿no? De cómo de a poquito va a encontrar. ¿Cómo nace la idea de hacer esto? Pues Jaime en sí, en la canción del bullying, la hice hace como cinco años. Que fue porque me llegó un video de cómo estaban maltratando a la madre, la mejor amiga de mi madre en un asilo de ancianos. La jalaban, la golpeaban, me dio una impotencia horrible. Y dije, si esta señorita está haciendo odio, está dando odio de grande, probablemente desde pequeña es lo que aprendió. Así que en ese momento pasaba mucho en Estados Unidos, que los estudiantes se vengaban de los compañeros. Hace poco en Monterrey, México, pasó también. El año pasado asesinaron a un amigo mío por culpa de una bala a propósito. Y yo dije, no, se me hacía nada lógico hablar de más nada que no fuera de esta canción. Y darle una historia a Jaime a pesar de su pasado. Así que para mí era muy importante. Yo veo aquí, estaba viendo unas imágenes preciosas del video. ¿Quién te ayudó en la producción? ¿Qué querías mostrar en este video? Este, bueno, dirigí el video por primera vez. La modelo se llama Dayane Cardoso. Fue hecho en Palenque, Chiapas, un lugar preciosísimo en México. Y sí, lo quisimos hacer más casero. Como que ya estando la pareja que encuentra el amor, ya se van y encuentra este hombre, el paisaje en esta mujer, en este caso. Y pues quiere olvidarse su pasado y concentrarse en el amor. Me encanta también que está el tema dentro de la producción que hay, pues, tomas muy producidas y otras muy, como quien dice, muy coloquiales, muy con el celular y tal y no sé qué. ¿Cómo fue hacer el video del proceso? Sí, fue como que ya yo tenía idea de cómo la narrativa de la canción te lo dice, ¿no? Va narrando, empieza el primer verso. Que te ves fea, dice, el espejo. Así que ya hay como un subtítulo que dice, me veo fea, dice ella, ¿no? Y le responde él, me encanta tu inseguridad. Yo no conozco una mujer que se ve al espejo a la primera día de la mañana y diga que se ve bonita. Y el hombre, el chico le responde, yo le respondo, pues, me encanta tu inseguridad. ¿No te gusta lo que llevas puesto? Pues quítatelo ya. Así que empieza esa narrativa y esa complicidad entre el momento íntimo, entre una pareja. Qué bonito. ¿Y qué podemos esperar entonces a futuro de Carreyó? Ya me contabas, pues, que todo inicia, como que dices, la secuela de Jaime, ¿no? Ahora viene, eres un paisaje, ¿con qué sigues? Sí, mes a mes estamos sacando una canción nueva del disco, ¿cómo escribir un camino durante todo el año? Faltan algunas diez, que narrará el camino de Jaime, cómo él se enfrenta a su miedo a sí mismo y hacia sus sueños. El año pasado, toda la oportunidad de estar de gira en Europa, hice cinco ciudades en España y estuve en Londres. Y así que quisiera regresar a España a volver a cantar, a Perú, esta vez también quiero ir. Este año, ya que es el tercer país que más me siguen después de Panamá y México. Así que, a seguir viajando, a sembrar un poquito en todo. Te quiero preguntar un poco, ¿cómo es tu dinámica familiar? Porque, obviamente, siempre te sigo en redes sociales y veo un poco como que haces un esfuerzo para seguir en contacto siempre con tu familia, a pesar de que haces todos estos periplos. Para mí es necesario las raíces siempre, para poder seguir volando y buscando lugares donde aterrizar, ¿no? Y la familia es eso, para mí, acaban de ser mi sobrina, que fui a conocer la preciosa, hermosa Eva. Y, nada, ahorita a gozar, ahorita mi abuelo y mi madre están acá también. Nos vamos a ir el fin de semana a la playa, a pasarme un rato con ellos de calidad. Y sí, trato de siempre buscar el balance. Yo creo que para eso es la vida. Uno no puede hacer todo trabajo, todo libertad, sino una mezcla de todo. Está clarito en lo que se necesita y en lo que es realmente importante. Me gustaría ahora darte esa oportunidad de darle un mensaje a tus fans, a la gente que te sigue, que de seguro la aceptación es muy buena en este momento de tu carrera y todo lo que estás haciendo. Claro, sigan sus sueños, no importa cuál sea, sean necios, entréguense si es en el arte, porque de eso se trata. Es ser honestos lo más posible. Aquí estoy para inspirarlos de cualquier manera en carreyó.com. Pueden encontrar toda mi información, más música, todo este proceso que vamos del disco. Y mis redes sociales en YouTube, en Carreyó TV, en Facebook Carreyó Música y en Instagram, arroba Carreyó, igual que en Twitter. Ok, trajiste guitarra, o sea que nos vas a cantar algo. Vamos a cantarlo, claro que sí. Cántanos un poquito entonces de este paisaje, de este viaje. Aquí te dejamos. Esto es aquí la versión acústica de Eres un Paisaje. Muy bien. Yo lo voy a grabar para nuestros amigos de Instagram. Tú dale, tú dale. Que te ves fea, dice el espejo, me encanta tu inseguridad. No te gusta lo que llevas puesto, pues quítatelo ya. Aunque te trate de encontrar defectos, no hay un lunar que te quede mal. Pero con gusto, vuelvo a revisar. Uh, 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 eres un paisaje. Uh, 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 sin maquillaje. Uh, 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 úsame de traje de tú. Uh, 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 tú eres un paisaje. Así es, música de Carreyó. Hoy, aquí, en esta mañana espectacular, en la cocina de aquí, vámonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ya lo saben. Carreyó busca... Perdón, perdón, esta tarde voy a tener una convivencia medio sorpresa que nos hicimos ayer. Buenísimo, ¿dónde? Vamos a las 5 de la tarde en Alquilino, de la guardia en el metro, que sale en la cinta costera. Va a ser algo así de improvisado. En el metro, es que... Afuera, en la cinta costera. Afuera, la salida... Porque algo que me gusta hacer mucho es, digo, hola, mucho gusto, mi nombre es Carreyó, no les vengo a pedir dinero. Si les gusta lo que hago, puedo anotar su correo o darles una volante. En este caso, aquí les traigo dos. Y así tenemos una conexión real, ¿no? Y quería darles un poquito a mi público panameño. Repite, porque no sé dónde es. En la cinta costera, en la salida del metro de Alquilino, de la guardia, eso es de las primeras empezando la avenida Balboa y la cinta costera. Y ahí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, literal, en la calle, con volantes tirados, probablemente encima del camellón ese, cantando a la gente que venga y se reúna. Súper hippie, me encanta. Así es. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y regalarnos tu talento en esta mañana. Carreyó estuvo con nosotros.